Por ejemplo, de fitness, lo más bacano es hacer la proteína. ¿Cómo hacer la proteína? Compras un litro de leche, después de que hayas comprado un litro de leche, lo pones a hervir, le echas media tapa de limón, sigues hirviendo, luego le echas otra media tapa de limón y cuando ya estés totalmente cortada, lo que vas a hacer es que vas a curar esa leche. Lo que queda, o sea, lo que llamamos el suero, ese suero se pone seca y esa es la famosa proteína white, la que venden por ahí, la white protect, esa es la proteína white protect. Esa es la mejor manera de hacer proteína casera sin tanto problema y además que te sale económica y es más fuerte y más saludable que la proteína white porque la proteína normalmente que te venden por ahí, y esos paqueticos traen multiplicantes, traen colorantes, traen sistemas agregados, traen otras vainas que en realidad no te sirven para nada. Entonces es mejor hacerla tú mismo que te sale mejor y que es proteína proteína. Y es saludable. Gracias.